Bueno, regresamos a temas políticos y polémicos. Está con nosotros Arturo Bravo Guadarrama, quien está ingresando a la Cámara de Diputados como suplente de un diputado, que hizo una labor importante además, ¿no? Waldo Fernández, ese es su nombre, ¿verdad Arturo? Pues mucho gusto, otro diputado guanajuatense en San Lázaro. Pues muchas gracias, efectivamente tomamos posesión el día 6 y pues aquí estamos a la orden. Bueno, vimos que subiste a tribuna a plantear el tema este tan polémico del fiscal Carnal, que en México es algo que el PRI quiere defender todavía, el PRI, el verde, y que tanto el PAN como el PRD se han opuesto. Morena creo que es una posición ambigua al respecto más o menos, ¿no? Pero, ¿en qué estado se encuentra la situación a nivel federal Arturo? Sí, mira, primero, esta es una modificación a la Constitución que es del 10 de febrero del 2014. En donde una serie de modificaciones a la Constitución en cuestiones electorales, en un artículo transitorio en el decimosexto, se dejaba abierta la posibilidad que el Procurador General en funciones pudiera tener un pase automático. Que así venía planteada la forma original. Así es, así venía. En otro país con otras condiciones políticas muy distintas al que veamos hoy en día. Así es. Entonces, así venía desde el 2014. Se empezaron. Yo he estado revisando un poquito, revisando el antecedente de este asunto para poder subir a tribuna. Y tiene que ver con un elemento muy importante que ojalá y siguiéramos abonándole, que es la presión social, es decir, la manifestación de las organizaciones sociales a no permitir eso. Así es. Y entonces, eso hizo que una vez que se inician las pláticas, ya entrando en estos asuntos preelectorales, se conforma el Frente Electoral. Y justamente a principios de diciembre del año pasado, en la sesión del 5 de diciembre, es que los diputados de lo que hoy se forma el Frente, la coalición por México al Frente, que son los diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, hacen una bancada del Frente, y entonces actúan como tal por primera vez y logran el consenso. Esto es importante, porque no se logró tener o no se ganó por una votación mayoritaria, es decir, no mayoritaron, no se construyó una mayoría, sino que en el ejercicio de la labor política y del convencimiento, este grupo de diputados, porque la votación para que se eliminara esa parte del décimo sexto transitorio, El pase automático. El pase automático se aprueba en la sesión del 5 de diciembre del año pasado por unanimidad, por un total de 360 votos. Es decir, cuando también era inviable en términos políticos de coyuntura que el presidente Peña podía mandar a un fiscal en esas condiciones. Y hasta se había caído el fiscal que estaba en la posibilidad de hacerlo. Claro, pero tiene que ver, yo creo que sí tiene, claro, hay ciertas coyunturas en las que se mueven los actores políticos y lo que resulta es una votación unánime. Entonces, después del día 5, que es la sesión, se remite a los congresos, porque como es una reforma constitucional, tiene que pasar a las cámaras locales, tiene que pasar a las cámaras locales, al menos la mayoría tiene que aprobarse. Entonces, lo hacen el 12 de diciembre. Parece ser que se fueron de vacaciones, parece ser que se fueron de vacaciones y o se metieron en la etapa preelectoral. ¿Pero estás de acuerdo en que ahí nos metemos en este, por ejemplo, el Congreso de Guanajuato? Pues aquí PAM, PRD y Movimiento Ciudadanos son mayoría absoluta. Podrían votarlo cuando quisieran. Así es. ¿Y qué está pasando? No ha sucedido. Yo quiero pensar que están metidos, más que nada la actividad política preelectoral, están más metidos la mayoría de los actores políticos en preparar la campaña, arreglarlo de los candidatos. No se relija. Así es. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, porque además es la primera vez, habrá que correr esta experiencia. Bueno, pero a ver, el tema es tan coyuntural que hasta el candidato del PRI, José Antonio Mil, pidió una tregua para que se definieran a los dos fiscales que hacen falta, el anticorrupción y el fiscal general, a nivel federal. Así es. En un movimiento pues un poco oportunista también. Claro, claro, tiene que ver. Yo creo que ya todo esto tiene que ver con las estrategias electorales de los... Pero ni a él le hace caso el PRI, su partido, o bueno, el partido al que le pide que lo haga suyo. Del que es candidato. Ni a ustedes, mayoría del Congreso de la Unión o el que les hacen caso a los panistas de los estados y los perredistas. Fíjate que posiblemente pueda ser también parte de la estrategia, porque como tú dices, o sea, en cualquier momento se puede resolver. Entonces, seguramente no va a haber dificultad para que pase por la mayoría de los congresos. Simplemente agotemos el espacio para definir candidaturas y entonces podemos terminar con el proceso legislativo, que eso sería, no es el proceso que termina con la aprobación de la mayoría de las cámaras. ¿La parálisis no va a llegar también a San Lázaro? Yo espero que no. Yo espero que no. Está quedándose muy vacío eso, ¿no? Con muchos recién llegados. Así es. Fíjate que, sin embargo, creo que lo importante es que quienes tengamos la oportunidad, como, digo, después de empezar con las inquietudes políticas desde 1982, es la primera vez que ocupa un cargo de elección. Entonces, sin embargo, estamos con todo el ánimo. Desde aquí conociste al diputado Waldo Fernández, es más ciudadano que partidista de Nuevo León, dejó la vara muy alta, muy chambeador. Presidente de la Comisión de Seguridad. Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, que es además bicameral, secretario de la Comisión de Hacienda, en donde, bueno, también estamos revisando la participación que tendré yo ahí y, sobre todo, el cúmulo de iniciativas que dejó pendientes, porque hay que cabildear, hay que hacer este trabajo político. Y no nada más las que dejó él, sino estoy con la gente que está colaborando conmigo revisando con otros diputados y en otras fracciones qué dejaron que podamos nosotros empujar, porque creo que esa es la... ¿Queda un periodo de sesiones, Arturo? ¿Perdón? ¿Queda un periodo de sesiones? Sí, es el último, es el último de esta... A ver, pero yo te quería preguntar algo desde que te invité, te dije, bueno, pero a ver, me parece muy interesante hablar de que a nivel nacional PAN y PRD se oponen al fiscal Carnal, o sea, al fiscal que tiene vínculos con el Ejecutivo, que está por terminar su periodo y darle también esta holgura en los términos que va a durar muchos años, excede un sexenio. Pero en Guanajuato es una clara intención del gobernador Márquez, panista, de sí ratificar a Carlos Samarripa como fiscal, el primer fiscal general y darle nueve años más de mando. Y el PRD está dentro de este bloque como su aliado. ¿Podrían sacar esta votación con la mano en la cintura en Guanajuato por mayoría calificada? No es una incongruencia. Fíjate que revisando todo esto desde que se nos hizo el planteamiento a nivel nacional de la posibilidad de poder ir juntos, no es sencillo para los que vivimos en Guanajuato y hemos hecho política, sobre todo aquí en el Estado, entender esta circunstancia. Sin embargo, lo que yo puedo aquí plantearte el día de hoy a ti y al auditorio tiene que ver con un proyecto nacional. Es decir, la idea es acceder a la presidencia de la República, tener la mayoría en las cámaras y transitar hacia un régimen parlamentario, semiparlamentario, en donde sea cada vez ir a los gobiernos de coalición. Que justamente ese es en el ejercicio en el que medio estamos trabajando. ¿A qué voy? El hecho de los 29, 28 años que tiene Acción Nacional en el gobierno de Guanajuato, pues por lógica hay un desgaste. Uno de los primeros argumentos era el desgaste que tiene el PRI a nivel federal pudiera ser el mismo o muy similar al que tiene en el Estado. Sin embargo, también puntualizamos muy claramente como partido de la Revolución Democrática que hacía falta un tinte de amarillo, unos brochazos de amarillo, incluir en esa agenda algunos temas en los cuales el partido se ha convertido en su agenda principal. sin embargo, esta dificultad para ir juntos en cosas que no compartimos se está priorizando en lo nacional. En lo que respecta al Estado... Yo te diría no tanto que ustedes sean congruentes que aquí su peso específico es corto y otros diputados son en el Congreso, cuatro con el diputado que viene de Morena, sino que el PAN sea congruente con sus tres y ocho diputados. Claro, lo que yo creo que debería... No son más, ¿verdad? 18. Son 19. 19 y tal vez. Pero lo que yo creo en este tema muy puntual, lo que es importante es no nada más el Partido Revolución Instruccional en lo federal ni el Partido de Acción Nacional en lo local, sino revisar, decíamos ayer, discutíamos, platicamos con algunos compañeros el espíritu del legislador, que es el fiscal o quien está encargado de revisar las acciones, incluso hasta las cuentas y fiscalizar de las autoridades, que sea real, que sea independiente, que tenga realmente una autonomía y eso es lo que a donde deberíamos de transitar y es a donde el PRD está impulsando a que realmente se transite hacia allá. Claro que hay resistencias en todos lados, pero incluso al día de hoy como legislador de un grupo parlamentario distinto al que, al del gobierno del Estado y aún y cuando vayamos juntos creo que es mayor el compromiso porque ahora somos parte de y entonces alguna acción o alguna mala decisión tomada en esta coalición estamos involucrados aunque nuestro peso específico sea pequeño creo que debemos de ser lo suficientemente contundentes como para poder convencer a esa gran mayoría de que debemos de modificar las actitudes. Y entiendo que habría que platicarlo más con tus compañeros diputados locales y quizá con la dirigencia del partido que contigo pero bueno me llamó la atención esta postura que tuviste en tribuna como podemos ver ahí frente a lo que está pasando acá. ¿Cómo ves el tema electoral? ¿Cómo está? ¿El Estado sigue con un alto nivel de violencia? Estábamos viendo ataques a policías ayer y hoy ¿hay condiciones para hacer campaña? El secretario de gobierno dice vamos a blindar la elección todavía no nos dice cómo pero ustedes ¿cómo están viendo allá en el terreno las cosas? Efectivamente es una situación demasiado preocupante lo hemos venido advirtiendo y efectivamente hemos hasta donde ha sido posible nosotros alzar la voz hemos tenido a nivel federal una serie de compañeros algo así arriba de 25 compañeros asesinados entre precandidatos y funcionarios en Guerrero de PRD en estos últimos meses ¿inició la elección digamos en septiembre? así es sí hacia acá se han girado documentos se han hecho manifestaciones expresas en la Secretaría de Gobernación para tratar de detener eso yo creo que es un terreno al que ninguno de los partidos políticos en el gobierno ni quienes pretendemos acceder a él deberíamos permitir que llegara las administraciones hasta allá bueno pues menuda tarea vamos a ver qué pasa sí no es nada sencillo gracias por haber venido recién desembarcado recién desembarcado en la Diputación Federal y hay que permanecer en contacto para ver lo que pasa estos meses en ese periodo que falta claro con mucho gusto iniciamos el día seis tomamos protesta tú sigues siendo integrado del comité hasta ahorita sí hasta ahorita sí muy bien la cartera de finanzas doble chamba doble cachucha muchas gracias Arturo Bravo al contrario el tema del fiscal seguirá siendo importante en los próximos días en Guanajuato y a nivel nacional estamos sin fiscal general en el país y sin fiscal anticorrupción también en el país aquí tenemos fiscal anticorrupción carnal en Guanajuato bueno regresamos vamos al enlace con Carlos Álvarez el tema del cambio climático y medio ambiente lo que está pasando al respecto en un momento